¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Hoy abro un nuevo vlog y vais a estar una mañanita otra vez conmigo y bueno, tengo un poco de cara de sobada hoy, no sé creo que me levanto un poco más cansada de lo normal y eso que ya hace casi dos horas y media o más que estoy levantada Y bueno, hoy no sé si lo apreciáis pero me voy a poner las gafas porque ahora he pegado un solazo de frente Bueno, no sé si lo veréis por detrás mía, creo que no creo que ya se ve bastante despejado pero esta mañana ha vuelto a caer otra bueno, increíble de lluvia y ayer sí que cayó ayer cayó una, bueno, desde las 7 de la mañana o antes, yo creo que antes bueno, a las 6, a las 6 de la mañana empezó una tormenta, pero de rayos, granizo, lluvia súper fuerte bueno, ¡buf! ya se tiró todo el día lloviendo sin parar nos hizo recordar a lo que pasó hace un par de años no sé si vosotros lo escuchasteis es que hubo una riada, bueno, una torrentada porque aquí, como sabéis, en las islas no hay ríos son torrentes y hubo una torrentada muy grande que murieron unas cuantas personas en San Llorenz salimos por el telediario, desgraciadamente pues a la semana siguiente nos pasó lo mismo aquí donde vivimos en la misma localidad donde vivimos y trabajamos y la verdad que nos asustó mucho ahora me ha hecho pensar en ello os lo voy a contar mi experiencia hoy os voy a contar la cochecharla con mi experiencia un poco traumática porque la verdad que eso se te queda marcado para toda la vida un día a ver, había hecho tormenta todo el día anterior pero lo típico normal pues que llueve, para, llueve, para descarga un poco más de lo normal pero tal pero claro, es que la semana anterior nos había quedado tan marcado y tan no sé, fue muy triste porque se llevó coches hizo muchos, muchos, muchos destrozos ya os digo que se llevó coches con gente dentro que desgraciadamente murieron y entonces cuando a la semana siguiente empezó aquí a llover pues bueno también nos pensábamos que era un día de otoño normal sin pensar que que seguiría empeorando pero nada nos levantamos y nos preparamos para ir al cole como cada día normal me acuerdo que era un viernes eso no se me olvida nunca y yo de aquella mi compañera de trabajo pues bueno pues bueno nos veníamos juntas en el mismo coche yo la recogía y nos veníamos juntas y esa mañana aunque llovía pues bueno yo la recogí y cuando empezamos a venir más o menos por esta zona que estáis viendo ahora que hay bastante arboleda pues había un poquito de cuesta y cuando subíamos la cuesta arriba ya empezaba a llover más fuerte y caía el agua que que tú te la notas que te pasa por debajo del coche el agua con piedritas con palos era como extraño no era habitual y ya nos asustamos un poco era como jolín estoy viendo más de lo normal y de repente nada o sea es que en 5 segundos empezó a descargar pero que no veíamos nada ni el coche de delante ni la carretera no se veía nada íbamos prácticamente parados súper asustados porque claro teníamos la cosa esa que había pasado y era como que te venía otra vez a la cabeza y era como a ver si iba a pasar aquí también y entonces ya os digo que 5 segundos no 5 minutos 5 segundos un poquito más adelante de repente vemos que que se para el tráfico todos los coches que íbamos empezamos a aminorar la marcha primero porque no se veía llovía demasiado y luego porque porque se estaba parando el tráfico y de repente delante nuestra había una balsa enorme pero enorme con dos coches flotando uno ya así pegado a la cuneta y otro flotando y claro no podíamos seguir hacia adelante porque había una balsa que no se podía pasar con el coche claro el instinto normal y del ser humano es salir de ahí ¿no? entonces lo que hicimos todos los coches era dar la vuelta y volver por donde habíamos entrado porque por allí ni se podía pasar y bueno y seguía lloviendo ¿no? en principio no sabemos si volver a casa si no es que era todo muy confuso damos la vuelta y claro como os he dicho antes al principio hay un poquito de cuesta pues a la vuelta es una cuesta de bajada al bajar la cuesta había o sea a la vuelta había otra balsa enorme que no se podía pasar de más de un metro el agua pasaba por encima de las barandillas estas que hay en la carretera de los guardarraíles por encima pasaba el agua ya no se podía o sea nos quedamos ahí como yo creo que una media hora unos cuantos coches yo creo que eran 15 o 20 coches ahí parados arriba y camiones y todo esto parados sin saber qué hacer no sabíamos qué hacer y esperando a que parase de llover porque estábamos atrapados entre comillas sin poder ir ni para adelante ni para atrás a todo esto pues yo llamaba a mi marido llamaba a mi jefa para decirle que bueno que seguramente entraría más tarde a trabajar que seguramente bueno que no sabíamos qué estaba pasando mi jefa me dijo bueno no te preocupes ya llegarás claro yo llevaba a los niños conmigo en el coche y estaban bastante asustados sobre todo de la niña la niña claro era más pequeña ahora tiene 7 años de aquella tenía 5 y tú como le explicaba a la niña que está viendo coches flotando por encima del agua que no para de tronar y de caer mucha lluvia y granizo que ve el agua arrastrar palos piedras es complicado y además que también es complicado no perder tener la calma y bueno y eso y mi marido claro él trabaja dentro de una panadería como digo yo es como un zulo él está allí dentro no ve lo que pasa afuera claro él lo ha visto y lo ha vivido desde fuera y para él pues claro no ha sido tan grave cuando nosotros le explicábamos lo que estaba pasando pues como que era reacio a lo que le estábamos diciendo como que le exagerábamos ¿no? porque él no lo había vivido y bueno y volvemos para atrás y ya cuando baja un poquito el nivel porque paró un poco de llover claro aquí donde estábamos había parado de llover lo que pasa que en la montaña que es en la serra en la serra de Tramuntana pues seguía descargando porque la nube estaba allí y ese fue el problema que claro al descargar tanto en la sierra pues bajaban todos los torrentes a tope y claro bajan sucios porque los torrentes solo tienen agua a X días al año es que ni ni meses al año o sea X días y están sucios porque claro crecen árboles malas hierbas de cuando llueve un poco más arrastra algún tronco y se quedan ahí atravesados y claro estaba todo sucio y claro se acumuló el agua el agua el agua y seguía bajando mucha agua aunque había parado de llover entonces nos dimos la vuelta como para ir para casa pero para volver por otra zona que hay una parte que es autopista la guardia civil ya se había puesto en todas las entradas y salidas así de la autopista porque también la autopista estaba colapsada y y claro le preguntamos si podíamos ir para ir al mismo sitio pero por otro camino por otra carretera y le digo si, si, si sin problema venga, venga, venga venga claro todo el mundo nervioso porque tampoco sabía que estaba pasando y entonces nos fuimos por otro lado y claro las fincas estaban tan inundadas o sea las partes las fincas de los lados de la carretera estaban tan inundadas que no o sea si la autopista tenía dos carriles uno o sea la mitad de la carretera estaba inundado y había que ir pues a 10 por hora porque la otra parte que estaba inundada si tú llevas un coche bajo como es mi caso pues se te puede estropear porque te cubría el agua y bueno íbamos pero sin saber a dónde íbamos porque realmente ya os digo que que todo era un poco caótico nos fuimos más adelante para ir ya os digo por otra carretera que al final es una carretera más secundaria de la que normalmente vamos que es un caminito y en hay una rotonda para acceder a ese caminito y estaba la abuela civil y también le preguntamos si, si, si sin problema podéis pasar por ahí podemos pasar por ahí madre mía cuando nos metemos ahí llegamos nada yo creo que no habíamos llevado ni un kilómetro nos metemos allí y nos vemos otra balsa enorme y un coche que venía de la otra parte de la otra parte de la balsa como que digamos que se veía que era que eran extranjeros un coche de alquiler y de repente vemos que en vez de pararse para no meterse en la balsa cogen y se meten directos a la balsa se meten directos a la balsa que nosotros parados para no meternos lo estamos viendo en primera línea y de repente nos damos cuenta que que empieza a flotar el coche empieza a meterse el agua dentro del coche empieza a flotar eran cuatro señores mayores que iban en un coche ya os digo y empezaron claro a ponerse nerviosos a gritar delante de nuestro había una furgoneta pequeña con un chico de una empresa de estas de seguridad y claro estábamos atónitos viendo que hacemos porque claro si tu te metes en una balsa que es de un torrente con un coche y a lo mejor tu te sales del coche y vas a ir a auxiliar a estas personas pero tu no sabes si te va a arrastrar a ti el agua también y fue muy fue claro mi compañera me decía Mari que hacemos Mari que hacemos que se van a ahogar que se van a ahogar claro y era como no sabías que hacer porque si tu salías también te podía arrastrar bueno el chico de la furgoneta de delante salió se quitó los zapatos fue corriendo a meterse al agua mira yo llamando al 112 bueno y claro otra cosa que yo veo fatal en un momento que hay una emergencia es que se pierde mucho tiempo dando explicaciones si usted en que carretera está que kilómetro pero pero hay alguien herido grave pero pero están bien han podido hacer pero a ver en serio yo estoy llamando para pedir ayuda si yo hubiera podido ayudar a estas personas no estoy llamando al 112 claro tu llamas es una centralita te dicen que que número de carretera en ese momento tu estás nervioso estás pendiente de todo lo que está pasando y lo que menos te estás fijando en que número de carretera es yo me sé el nombre del camino porque a lo mejor vivo en la zona y o trabajo cerca de ese camino y me sé el nombre del camino pero claro me dicen no el número de carretera y yo que sé y en esos momentos que no entra tiempo ni pensar era un caos pero absoluto volvimos a dar la vuelta claro en esto imaginaros mis hijos conmigo detrás en el coche volvimos para ir por otro lado aunque tuviéramos que dar todo el rodeo como quien dice a la parte norte para acceder a donde teníamos que ir que supuestamente los niños tenían que ir al cole desde las 7 de la mañana llegamos al pueblo donde está el cole creo que eran las 11 y media de la mañana y ya nos habían mandado un mensaje del colegio diciéndonos que se anulaban las clases a la noche nos habían mandado un aviso naranja del propio colegio por mal tiempo pero es que esa mañana pues no sé si a las 10 o así claro nosotros con todo el caos pues yo no había mirado mensajes ni nada porque yo llamaba y además las líneas colapsadas bueno fue un caos total y claro yo dije evidentemente aunque yo haya llegado ya hasta aquí hasta el pueblo cuando llegamos yo no voy a dejar mis hijos en la escuela porque el colegio está al lado del torrente además y claro yo le dije a mi marido digo te los dejo ahí un ratito y después ya y mi marido me decía no porque yo estoy en el trabajo bueno lo que pasa siempre ¿no? y también fue un poco caos pero ya os digo que intentando ir por el otro lado donde el acceso era un poco mejor fue desastroso porque fuimos por la parte de la bolera del mar y claro donde desembocaba todos los torrentes bueno no os podéis imaginar la lengua de agua con barro con troncos con piedras que todo lo que desembocaba en el mar estaba marrón o sea es que te daba una impresión y entre los coches que habíamos visto que flotaba la gente dentro de los coches la semana anterior que habíamos pasado ya os digo todo esto de de la torrentada del otro pueblo mira lo pasamos fatal y yo al final ya os digo dejé a mis hijos con mi marido y yo me tuve que ir a trabajar ¿qué pasa? que yo trabajo en una zona de fincas de casas vacacionales son casas que son como chalets cada chalet está separado pues en parcelas diferentes por zonas diferentes y claro son zonas que pasan los torrentes por allí ¿qué pasa? que justamente la zona la que yo tengo en mi mi trabajo fue de las más afectadas por la lluvia era donde más desbordados estaban los torrentes y eso claro hasta que no vuelve a bajar el caudal tarda pues más de una semana ¿no? pero pensad que toda esta gente todos estos extranjeros estaban dentro de las fincas cuando pasó esto no os podéis imaginar al día siguiente que era sábado y nosotras tuvimos que hacer salidas porque mucha de estas personas mucha gente de estas se iban el viernes y al no poder salir de la finca por como estaba todo pues se tuvieron que quedar un día más y entonces después les tuvimos que dejar ahí no entró gente o si no entraron en esos chalets la gente que tenían que entrar ese viernes no entraron porque claro no se podía acceder pero se quedaron allí pero muchos vieron como se inundaba la finca o sea su casa de más de un metro 90 centímetros casi un metro porque las paredes estaban vamos hasta esta altura de barro los muebles tuvo que tirar todo se había arrastrado la entrada las barreras para acceder a las fincas se las había llevado el agua bueno animales que se habían ahogado claro de otras fincas de alrededor que a lo mejor había ovejas o cabras yo que sé y pues animales que hay por el campo y no sé fue muy caótico claro luego el sábado también teníamos que trabajar teníamos que hacer salida y ese sábado tenían que entrar clientes nuevos a casas que estaban inundadas que no tenían luz no tenían agua porque claro al estar todo mojado saltaba la luz y si no hay luz no hay agua porque no había motor las piscinas os digo en serio que no os podéis imaginar la impresión que causa entrar a una finca y ver la piscina a nivel de suelo y era todo barro barro o sea barro cuando ya bajó el nivel del agua en las casas había esto de barro o sea pero bueno fue un desastre ya os digo que nos quedó bueno esto se te queda para siempre es más hoy en día a mi hija cuando hay así tormenta que de rayos y truenos así muy aparatosa o cuando ella ve que empieza a llover mucho mucho se asusta se asusta mucho y mi marido me dice eso eres tú que les que no les tranquilizaste que no no les tranquilice bastante bien estuvimos en el coche para lo que nos podía haber pasado así que es normal que hoy por hoy le vengan los recuerdos y bueno yo os digo que fue espero no haberos aburrido con mi historia porque la verdad que es una cosa que siempre que me preguntan me gusta contarla porque es algo que tú vives de cerca no es lo mismo cuando tú ves en imágenes o te lo cuentas no es lo mismo y bueno pues acabo de llegar ya hace cinco minutillos que os estoy hablando he llegado aquí a Lidl que tengo que comprar un par de cositas no muchas cosas porque aún me queda compra pero tengo que hacer un par de recadillos y después iré a la frutería que también os enseñaré un poco por allí y bueno pues vamos a seguir la mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Estoy aquí que voy a ir a la frutería, mirad, me traigo mis propias bolsitas de tela, más las que ya habéis visto en otros vídeos de compra, que os enseño que aquí tienen de papel, así que va fenomenal. Ahora os enseñaré un poquito dentro, ya veréis qué guapo está. Gracias por ver el video. ¡Hola de nuevo! Acabo de llegar a casa, que os he grabado ya la compra, que digo ahora así no tengo que desinfectarla, guardarla. Después volveré a colocar todo para haceros el video y como acababa de llegar, digo pues bueno, ahora aprovecho. He merendado o desayunado un poquito antes de grabar. Nada, me he puesto aquí, ya veis, poquita cosa para que me veáis un poquito más decente. Y ya os he grabado la compra, ya os preparé el video, no sé si subiera antes este blog o la compra. Y bueno, ahora me voy a poner a recoger ropa. Mirad qué solazo, mirad qué solazo, qué día más bueno ha quedado. Esto es de locos. Me voy a poner a recoger esta lavadora, veis que tengo aquí tendida. Y a tender otra que tengo aquí esperándome, que la acabo yo de sacar de la lavadora. Y bueno, pues estaréis un ratito conmigo. ¡Suscríbete al canal! Pues como habéis visto, he tenido que dejar alguna otra ropa que tenía tendida de ayer. Ayer por la tarde que la tendí, pero como estuvo todo el día prácticamente lloviendo, es que se ha tenido que quedar ahí. Y ya os digo, algunas cositas aún siguen húmedas las he tenido que seguir dejando en el tenderete. Es que es un rollo, menos mal que hoy ahora. Y ahora, porque esta mañana ha vuelto a caer otra buena. Normal que ahora hace solecito y hace airecito, porque si no voy a tener que poner la secadora. Y la verdad que luego te pega un chupón de luz que todo no se puede. Bueno, pues mirad, aquí tengo las mascarillas que os voy a enseñar cómo las lavo. Aquí está la mía, la de la niña y la del niño, que una vez a la semana pues se las limpio. Y os voy a decir, bueno mira, utilizo. Yo tengo aquí, en este botecito que veis aquí, pues Fairey con un chorreón de lejía. Y esto es lo que yo utilizo, cogemos un vaso, un vaso cualquiera, le ponemos agua. Como veis. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle nada. Como veis, es prácticamente muy poquito jabón. Lo vamos a remover. También podéis hacerlo con una cuchara o... Pero bueno, si tiene lejía yo no os recomiendo que utilicéis una cuchara. Y ahora lo que hacemos es meter directamente las mascarillas dentro del vaso. Como veis aquí llevan un cordón, este cordón se lo han hecho los niños. Es un cordón de... como una pulsera. Se lo han hecho ellos. Para que no tengan que ponerlo en la mesa cuando van a la hora del almuerzo. Y vamos metiéndolas... todas. Aquí. Como la cantidad de lejía que lleva es muy poca, no se os estropea. No se estropea el color ni la propia mascarilla. Pero es la cantidad suficiente para que se desinfecten. Así que ahí las dejamos durante 15 minutos. Y después las aclaramos bien con abundante agua bajo el grifo. Y nada, ya os digo, la aclaráis con abundante agua bajo el grifo. Cuando ya deje de sacar espuma, pues luego la colgáis nunca fuera, nunca en el exterior. Yo lo que hago es que las cuelgo de la manilla de la puerta de la cocina. Y ya está, y se secan muy rapidito. Tampoco las trujéis ahí a tope, como si lo lavase en una lavadora. Porque se os van a deformar y las estropearéis. Pero basta con escurrirle un poquito y queda la mal de bien. Y nada, y con todo esto, pues ya me despido. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Ha sido un poquito más largo de lo que normalmente lo son. También espero que os haya gustado la experiencia que os he contado al principio. Y bueno, nos vemos pronto en un próximo vídeo. Y os envío un besazo muy, muy grande.